A México tejo un corrido y también a un gran señor A un presidente del siglo, a Manuel López Obrador El nombre ya quedó escrito en la historia de la nación Un héroe el país esperaba, en 2018 llegó Él nos trajo la esperanza, hombre valiente luchador Vino a liberar a su patria de ese poder conservador A México el cambio ofreció, con hechos lo demostró Su palabra al pueblo empeñó, y cumplidas las va a dejar Con mucha moral y valor, la corrupción vino a frenar No mentir, dijo a la nación, a su gente nunca traicionar Promesa que sí cumplió, pues al pueblo nunca robar Solo les robó el corazón, que muchos le van a llorar Al país le llegó por fin Un proyecto de nación Proyecto que va a seguir Quien quede como sucesor Así lo tendrá que cumplir Así como lo hizo Obrador 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 lo sigue la gente Hasta le piden reelección Por ser un buen presidente A pesar de mucha traición Hombre de honor y valor Que al más poderoso enfrentó A México el cambio ofreció Con hechos lo demostró Su palabra al pueblo empeñó Y cumplidas las va a dejar Con mucha moral y valor La corrupción vino a frenar No mentir, dijo a la nación A su gente nunca traicionar Promesa que sí cumplió Pues al pueblo nunca robar Solo les robó el corazón Que muchos le van a llorar Música 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 Gracias por ver el video